Cuando callen las sirenas Y el marfil se vuelve arena Cuando el nuevo sol y esta maravilla Vuelen alto sobre la otra orilla Demane fíjame, demane tan con un Demane yo bailaré, yo no sé tú Cuando se opaque la seda Y esta brújula se mueva Sé que lloraré, sí lloraré tanto Que al final, final del llanto Dejaré que en el agua del mar La mañana me venga a salvar Cuando vuelva a náufragar Dejaré que estalle la tía Dejaré, déjale, déjale Cuando te va a estallar la tía Dejaré, déjale Dejaré que me hable la tierra Y bailaré, baila Cuando te va a estallar la tierra Cuando te va a estallar la tierra Y bailaré, bailaré Dejaré que en el agua del mar La mañana me venga a salvar Cuando vuelva a náufragar Dejaré que estalle la tierra Dejaré que estalle la tierra Y bailaré, ¿dejaré? Cuando te va a estallar la tierra Y bailaré, bailaré Cuando te va a estallar la tierra Y bailaré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!